Manuel de la Oca Bastos, secretario de Salud de Nuevo León, informó de un aumento de 538 casos positivos de COVID-19, con los que el estado llegó a 120.887 pacientes tras el más reciente corte. Por su parte, la cifra de decesos sumó 31 defunciones más, con las que Nuevo León llegó a 6.419 muertes desde el inicio de la contingencia sanitaria en el estado. Gracias.